análisis de bitcoin en menos de cinco minutos bienvenidos a todos los que se encuentran acá estamos hoy a 13 de diciembre del 2021 todos esperamos bitcoin con una proyección bastante fuerte para este mes pero bueno lastimosamente no se vio y ahora que estamos mirando estamos mirando la presión hacia cuando se va a dar así que hoy vamos a ver dónde estamos y hacia dónde vamos les comentaba en el vídeo pasado y se los voy a poner les decía precisamente cuidado con bitcoin no para que se asustaran sino que vieran que el movimiento siguiente que vamos a tener y va a ser éste estábamos en esta zona estábamos en 49 mil 300 teníamos una proyección de una subida a unos 50 mil 50 mil 500 dólares para seguir cayendo y te lo voy a mostrar no estoy inventando esta era la proyección subida a esta zona aquí pueden 52 mil 400 máximo para continuar la caída y un movimiento así como lo es este el movimiento que estábamos esperando ya llegó a esta zona y otra vez está descendiendo por la parte inferior para buscar nuevas zonas entonces vamos a pasarnos a la gráfica del momento y vamos a ver bitcoin que está haciendo porque es lo que nos interesa ahora ya lo pasado bueno ya pasó y vamos a ver qué está haciendo está la proyección que esperábamos del movimiento cierto rango por toda esta zona aquí miren lo que hizo el movimiento esto es el mismo misma gráfica que tenemos a ver si en algún momento rompemos al alza pero en este momento no hemos logrado romper al alza vemos por aquí que estamos en un canal bajista les comentaba mismo canal bajista estamos esperando que en algún momento tenga una estructura como ven aquí para que haga un rompimiento pero ahora mismo el precio cayó por acá y ahora vamos a ver el precio hasta dónde va a llegar tenemos en cuatro horas que tenemos tenemos todavía caída en cuatro horas lo que significa que tiene rango que puede hacer un rango por aquí o puede tener una caída hasta quizás hasta el canal inferior en la parte inferior por aquí por esta zona de liquidez donde el precio tiene resistencia por acá cuál es esta zona de liquidez si ven por acá hubo bastante liquidez y toda esta zona viene siendo en la zona que estaba por 45 mil hasta los 41 mil dólares donde yo creo que el precio se va a mover por esta zona ahora mismo que está haciendo si vemos el gráfico una hora tenemos una leve recuperación muy pequeña que no tiene mucha fuerza que lo más probable es que pueda llegar máximo hasta la zona de los 49 mil pero yo le pongo máximo máximo así según lo que mi experiencia hasta la de 55 los 48 mil 500 para continuar cayendo el mercado no tiene fuerza para seguir subiendo en el gráfico diario podemos observar que todavía tenemos fuerza bajista no se ha girado la de x con fuerza tenemos podemos seguir bajando sin problemas pero mi zona de rango mi zona de de todo el movimiento donde se va a presentar viene siendo por la zona de aquí que ven esto bastante volumen tenemos a donde el precio podría llegar fácilmente a unos 42 mil a unos 43 mil 500 dólares para ver si rebota y busca la zona superior que pueden ser los 50 mil 50 500 dólares nuevamente donde puede rebotar pero en este caso te cuento de que mientras no tengamos una entrada alcista con fuerza en diario no vamos a tener fuerza para seguir subiendo por ahora le queda un poco de caída rango caída se puede mover con este por acá puede hacer cierto rango a ver si sube y tocamos por acá por esta zona para seguir rango y porque te digo que va a seguir rango porque en gráfico semanal en gráfico semanal todavía le queda recorrido puede estar por esta zona de aquí bajar un poco más hacer rango hasta que nos de entrada en semanal para unas tres a nueve semanas aproximadamente creo que yo podría decir que lo digo por esta razón miren preso desde que comenzó a caer donde entraba por aquí cuando unos unos 100 días y eso si hacemos la proyección por aquí unos 100 días podría ser por aquí cuánto es y aclaro esto para que se vea mejor de comenzó el valle haciendo como una por aquí más o menos para febrero para ir para el 15 de febrero aproximadamente podrías que podríamos tener una entrada en gráfico semanal lo cual nos confirma un rompimiento de ruptura de estructura al alza de los máximos anteriores y vayamos a por nuevos niveles después el análisis rápido y nos vemos la próxima bendiciones bendiciones